Música Ya se desató el caos No, no deberías Tú no deberías estar aquí, no sé El grupo los quiere ver, vengan ¿Quién es? Somos los nuevos vengadores En este universo Yo soy el Capitán América ¿Cómo es eso posible? A través de los acontecimientos de Thanos Mi amigo Steve Rogers Me cedió el man Tommy Les presento a Norman Osborn El Iron Patriot ¿Pero hay quién? Así es, yo soy el Iron Patriot aquí ¿Alguien está evadiendo la seguridad? No puede ser, está aquí Wanda Wanda, tranquila También recuerdo a Vision No hay por qué hacer esto ¡Mi brazo no! ¡No lo hagas! ¿Realmente creen que pueden contra mí? ¿Qué estás haciendo Wanda? No me impedirán de hacerlo Su poder, su poder está fuera del libre No, no queremos hacerte algo Son solo niños No se comparan conmigo Ah, ah no, mi lanza de arañas No, te dejo fuera de Wanda ¡Ah! Qué chisola de tengo que hacer ¡No! Estoy vivo Niño, gracias por todo tu lloro Wanda está detenida Pero tengo que mandarte a tu universo ¡Espera! No permite la plaza caer de aquí Suena, es culpa por lo sucedido ¡Ah! Hombre murciélago Ah, me equivoqué del universo Cuidado con la bruja ¿Qué? ¿Qué hombre más loco? Te estaba esperando Si no te he matado ahora Esto tiene que acabar ahora mismo Es porque quiero que hagas lo que te pido ¡Ah! Ya lastimaste a demasiadas personas ¿No lo entiendes? ¡Ahora me da igual! ¡Metaste a personas inocentes! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Es lo que Visión y tus hijos querrían? ¿Lo pensaste? No es lo que mis hijos querrían Ni Visión tampoco Vámonos aquí Ya fueron demasiados errores Me quedaré aquí Para pensar Todo lo que hice Esto aún no ha terminado Encontré la forma Otra vez En este En cuanto a Facebook Ja ¡Ja! Ja! Gracias por ver el video.